A todos los españoles Que se hallan en tierra extrañas Con cariño le he brindado Esta canción de España Sabemos por experiencia Que siempre la recordáis Y aún le tendréis más cariño Cuando de nuevo hay Ningún español quisiera Morirse lejos de aquí Y si a alguno le sucede Cuanto debe de sufrir Por eso si muero leo De mi España sin igual Aunque sea de fuertes muertos Que me traigan para acá Y si es que así no lo hicieran Y mi cuerpo ya quedará Por lo menos que me cubran Por lo menos que me cubran Con tierra que sea de España Ningún español quisiera 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 Morirse lejos de aquí Y si a alguno le sucede Cuando debe de sufrir Por eso si muero le sufrir De mi España sin igual Por eso si muero le sufrir Aunque sea de fuertes muertos Que me traigan para acá Por eso si muero le sufrir Y si es que así no lo hicieran Y mi cuerpo ya quedará Por lo menos que me cubran Por lo menos que me cubran Con tierra que sea de España Por lo menos que me cubran Por lo menos que me cubran Con tierra que sea de España Te llaman perla preciosa Los hombres cuando te ven Y yo te llamo la reina La reina de mi querer Te acuerdas la noche aquel día En que tus ojos miren Te vi tan linda y bonita Que jamás te olvidaré Tu lindo pelo Tu linda boca Tus lindos ojos recordaré Porque te llevo dentro del alma Desde la noche en que te diré Los claveles y las rosas Se tendrán que marchitar Cuando pases tan preciosa Con tu ramito de azar Con tu ramito de azar Te querré toda la vida Te querré toda la vida No te quisiera perder Tú eres la flor perfumada Que siempre guardar Que siempre guardaré Te acuerdas la noche aquel día En que tus ojos miren Te vi tan linda y bonita Que jamás te olvidaré Tu lindo pelo Tu lindo pelo Tu linda boca Tu lindos ojos recordaré Porque te llevo dentro del alma Porque te llevo dentro del alma Desde la noche en que te miré Los claveles y las rosas Los claveles y las rosas Se tendrán que marchitar Cuando pases tan preciosa Con tu ramito de azar 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 Ay, no hay alegría mayor Ay, no hay alegría mayor Que ver a un hijo feliz Pero si lo ves sufrir Es tan grande tu dolor Ay, que hasta te siente morir El que abandona El que abandona a sus hijos De hierro es su corazón La fiera con ser la fiera Los cría y les da calor Y no se va de su vera Yo le pido al gran poder Al gran poder yo Yo le pido Salud y trabajo pa' mí Para criar a mis hijos Yo nunca sentí por nadie Una pasión tan hermosa Solamente por mis padres Pero mis hijos son otra cosa ¿A quién de los dos quería amar? En la calle a mí me preguntaron ¿A quién de los dos quería amar? ¿A quién de los dos quería amar? Si a mis hijos o a mi madre De pena me eché a llorar Por no saber Por no saber Contentarle Contentarle Ah, que würde Nos vemos en la calle Cope ¿A quién de los dos quería amar? Mi mujer y yo, yo también con la mía, porque quiero un varón Con el pelo rubito, la quirollía El mío con pelo negro, como el carbón Una niña y un niño, el cielo nos mandó Una niña y un niño, más bonito que el sol Una niña y un niño, abuso de los dos Una niña y un niño, una niña y un niño, bendito sea el Señor Es inmensa la alegría de mi esposa y yo Con las dos parejitas, contento loco Ahora se ha terminado la discusión Cuya tiene la niña, yo tengo el varón Una niña y un niño, el cielo nos mandó Una niña y un niño, más bonito que el sol Una niña y un niño, abuso de los dos Una niña y un niño, bendito sea el Señor Cuatro amigos de los buenos Los cabales nada más He citado para esta noche, pues los voy a convidar Que se acerque al gran momento, que mi vida cambiará Y la cosa es muy sencilla, y es que me voy a casar Despedida de soltero, de una vida que me dejo de completa libertad Despedida de soltero, que alegría que es la que espero al calor del lobo dar Brindis de alegría, por esa mañana Que repita adentro, como una campana Yo no sé qué es lo que siento Solo sé que me despido Solo sé que me despido De mi vida de soltero Despedida de soltero, de una vida que me dejo de completa libertad Despedida de soltero, que alegría que es la que espero al calor del lobo dar Brindis de alegría, por esa mañana Que repita adentro, como una campana Yo no sé qué es lo que siento Solo sé que me despido Solo sé que me despido De mi vida de soltero Solo sé que me despido Solo sé que me despido De mi vida de soltero De mi vida de soltero Elaje de la canción Fuiste para tus compañeros Elaje de la canción Tuviste fama de bueno Por tu noble corazón Por eso está en los cielos Es triste cuando la gloria te empezaba a sonreír Cuando España te aclamaba y empezabas a vivir Cuando todos te aclamaban por tu arte señorial El destino se interpuso llevándote al más allá Ay, tú fuiste un gran ejemplo A cuanto te conocieron Nunca hubo en ti maldad Fuiste un gran compañero Por eso como ven a ir En recuerdo a tu memoria Te dedico esta canción Ay, que no pa' diga que Dios Te tenga en la gloria La copla de luto está La copla de luto está Por ti, Quino Padilla La copla de luto está Tus amigos no se olvidan De aquella muerte fatal En lo mejor de tu vida En lo mejor de tu vida La copla de uncle A la paz En lo mejor de tu vida En lo mejor de tu vida que al mundo entero lo pregunto, tenemos orgullo de ser, de ese trocito de tierra que tanto ha adorado. Murcia, tierra de rosas y de clave, y adornan la belleza de su mujer. Vamos como las aguas del río segura, donde siempre hay alegría, nunca amargura. Los dos llevamos ahora, en esta tierra india, que aunque en el hielo entero lo guiarán en santidad. Por eso siempre estaremos, abrazados como hermanos, entre Lorca y Calaparra. Paquito Jerez, y el mejor ano, tenemos orgullo de ser murcianos. No preguntarme por qué, me tengo que emborrachir, el motivo de beber. Me lo tengo que callar, amigo, no preguntarme, no preguntarme por Dios. ¿Por qué bebo? Dejarme con mi tragedia, con el vino y mi dolor. ¿Por qué bebo? ¿Por qué bebo? Me dicen los amigos. ¿Por qué bebo? ¿Por qué bebo? Yo muy bien lo sé. Ay, quien dice está perdido, en cambio si yo bebo, mi razón tendré. No me importa que me llamen borracho, a conciencia sé lo que ha de pasar. Con el vino, ahogo mi pena, y es el único momento que puedo descansar. Ay, no preguntarme por qué, me tengo que emborrachir, el motivo de beber. Me lo tengo que callar, amigo, no preguntarme, no preguntarme por Dios. Dejarme con mi tragedia, con el vino y mi dolor. El vino y mi dolor. Pa' criar a un hijo cuanta fatiguita, y hasta que son hombres cuantas lacrimitas. Luchando por ellos das la vida entera, y en cuanto ven mundos se van de tu vera. Apenas sabe volar el hijo de la paloma, abandona el paloma. Como se quiere a los hijos, ya no se puede querer. Es un cariño que duele, y que te alegra a la vez. Un hijo es la gloria que nos manda Dios, por eso se cuidan con tanto primor. Como se quiere a los hijos, no se puede querer más, por ello se da la vida, sabiendo el pago que da. Cuando llega el día que lo necesitas, un amor cualquiera viene y te lo quita. Como es ley de vida, lo miras contento, y ríes por fuera, llorando por dentro. Apenas sabe volar el hijo de la paloma, abandona el paloma. Como se quiere a los hijos, ya no se puede querer, es un cariño que duele, y que te alegra a la vez. Un hijo es la gloria que nos manda Dios, por eso se cuidan con tanto primor. Como se quiere a los hijos, no se puede querer más, por ello se da la vida, sabiendo el pago que da. Por ello se da la vida, sabiendo el pago que da. Por ello se da la vida, sabiendo el pago que da. La 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 la... La 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 la... La, 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 la... Yo quisiera que alguien me dijera y que me convenciera del motivo y la razón de matarnos como hiciera sin respetar siquiera las leyes del Señor, Señor, mi Señor, con tu poder y tu bondad, Señor, mi Señor, sólo tú podrás lograr de querernos como hermanos y como dignos cristianos. No nos deje, Señor, con nuestro cuero y cortale los fuegos, al lagón y su maldad, y a los perros de pelo envíale desde el cielo la única verdad, Señor, mi Señor, con tu poder y tu bondad, Señor, mi Señor, sólo tú podrás lograr. De querernos como hermanos y como dignos cristianos, en armonía y en paz. ¡Qué pena que sea tan guapa y la cabeza vacía, que te duele y no piensa que la vida son dos días! ¡Qué pena que sea tan tonta, pues no quieres comprender, que pasando de los treinta, todo se vuelve al revés! Guapa y tonta, tonta y guapa, que pelita de mujer, guapa y tonta, tonta y guapa, sin querer darte a valer. Guapa y tonta, sin saber ambicionar, pasando todos los días, derrochando y sin guardar. ¡Qué pena que sea tan guapa y tonta, pues no quieres mi consejo, que sabes menos que el diablo, por ser malo que por viejo! ¡Qué pena que sea tan tonta, que tú ni cuenta te das, que el camino que tú llevas, ni pa'lante ni pa' atrás! Guapa y tonta, tonta y guapa, que pelita de mujer, guapa y tonta, tonta y guapa, sin querer darte a valer. Guapa y tonta, tonta y guapa, sin querer ambicionar, pasando todos los días. Guapa y tonta, derrochando y sin guardar. Guapa y tonta, tonta y guapa, guapa y tonta, tonta y guapa, guapa y tonta, tonta y guapa. Guapa y tonta, tonta y guapa, guapa y tonta, tonta y guapa, guapa y tonta. Y de nombre se llama Alfonso Romero, cuando se abre de capa es de maravilla, con la muleta forma revolución, por ese es su gran arte la gente grita, eres lo que esperaba toda la ficción. Alfonso Romero es, catedrático torero, Alfonso Romero es, entre todos el primero, Alfonso Romero es, torero de arte y emoción, Alfonso Romero es, Alfonso Romero es, el que soñó la ficción. Alfonso Romero Alfonso Romero es, catedrático torero, Alfonso Romero es, entre todos el primero, Alfonso Romero es, torero de arte y emoción, Alfonso Romero es, Alfonso Romero es, el que soñó la ficción, Alfonso Romero es. Alfonso Romero